Bueno muchas gracias y quedo nuestra atarraya en sedal, espero que les haya gustado, miren lo chévere que quedó, lo bacán Esta la hice de promedio de 11, 12 libras apenas, entonces pues ahí está, ustedes ya si deciden hacerla más grande pues está bien Simplemente la hacen con un aumento más para que crezca más, cierto, ahí está, ya con cadena Es algo muy bacano, muy chévere, espero que les haya gustado el video y Esta semana salimos a estrenar a ustedes, muchas gracias a todos por ver el video, apoyenme compartiendo Como les estaba mostrando vamos a hacer la doble vuelta, si o no, pues ahí está, ustedes Vamos a amarrar aquí, esto lo vamos a hacer con terlenca porque pues abajo normalmente se necesita una terlenca o un sedal muy grueso Porque las piernas lo van a romper muy fácil, cierto, de aquí para arriba la atarraya dura más, de aquí para abajo la atarraya dura menos Bueno, de aquí para abajo nos podemos olvidar de los aumentos, de aquí para abajo solamente hacemos mallas Vamos a hacer una malla completa con la doble vuelta, ponenle cuidado, aquí tenemos que hacer nudo y medio, vean Damos la vuelta por acá y lo pasamos por el medio, cierto, todo lo vamos a hacer de aquí para abajo igual porque por aquí los nudos tienen que quedar muy Muy bien apretados, vean, así y así, lo mismo, soltamos y apretamos Esto es la famosa doble vuelta, vean Esto es muy importante, vamos a hacer dos mallas así, o sea una malla completa Porque aquí es donde vamos a pegar los guindos, entonces continuemos Bueno, pille pues, así va quedando la doble vuelta Aquí ya me quedó muy cortita la guata, después lo está haciendo aquí con la mano Ya saben, son dos hilos juntos Para la doble vuelta O sea, es el nudo y medio como les mostré Y listo, vean Obviamente hay que hacer la malla completa O sea, darle dos vueltas Si uno, esta es media malla, una vuelta y esta es otra media malla Para que quede completa hay que darle las dos vueltas Ahí está Y aquí, ya vamos a amarrar otra vez Aquí ya terminamos la doble vuelta Ponen cuidado, esto es donde vamos a poner los trinchos, si o no De aquí para abajo vamos a armar lo que es el seno, cierto Bueno, ya pues Aquí ya cuidamos las dos mallas, o sea la doble vuelta Normalito, cierto De aquí para abajo lo que vamos a hacer Es meras mallas Ya aquí ya no necesitamos aumentos Y al terminar los Las mallas que vamos a hacer Vamos a hacer otra doble vuelta Que es donde ya va el plomo o la cadena Yo creo que lo voy a meter cadena a esta atarraya Entonces pues Da igual De todas maneras toca meterle la doble vuelta Para que quede más reforzado Vean Ahí está Siempre Doble nudo Esto para que Quede reforzado el nudo Si uno Y ahí vamos Bueno señoras y señores Vean Aquí ya le hicimos la doble vuelta Cierto Adelantamos un poco el video Pues porque si no se nos vuelve larguísimo Y las mallas todas son los nudos normalitos Le hicimos dos cuartas Ya ustedes deciden Que Tamaño le hacen Pueden hacerlo de tres cuartas Entre más grande el seno Pues Más grande el pescado Se puede meter ahí Cierto Pero también recoge más piedra Aquí lo que vamos a hacer es montar La cadena Vamos a montar cadena Hice una agujita con un tenedor Un poquito chimborea también Para que critique Por ahí los que están criticando No importa Lo importante es Que funcione Bueno Vamos a montar la cadena Bueno Aquí ya pegamos la primer malla Vamos a montarla Pero se monta En la Segunda Dejamos una malla suelta Miren Muchachos Dejamos una malla suelta Cogemos cada dos Y aquí sostenemos Como hacen una mallita normal Como les digo Aquí les mandé Una terlenca número 15 Que es más Más gruesa Más fina Cierto Entonces ahí va quedando Vieron Ahí va quedando sujeta Y así Hacemos en toda la atarraya Cierto Cierto Vea Así hacemos en toda la atarraya Esta malla Quedó Esta atarraya Quedó con 200 mallas Cierto No la hice tan grande Porque pues No me gustan las atarrayas Tan grandes Entonces espero que Estén entendiendo el tema Vea Hacemos Vuelta y media Para que la aguja pudiera pasar por acá Me tocó hacerla Con un tenedor Vean Un tenedor Ahí pueden ver los chimbos Que quedó Pero funciona Mire Mire como van quedando las mallas Vean Ah bueno Cada dos mallas Ya saben Y así Hasta tejerla toda Y cuántos metros se lleva Pero lo que ustedes tienen que hacer Es medir la atarraya Después de hecha La parte una a la mitad Y La miden Obviamente Digamos que si midió Eh Digamos Tres metros Entonces se duplica Porque el lado y lado Tiene tres metros Si o no Mejor dicho Ustedes pueden Coger la atarraya Medirla toda Y De acuerdo a lo que a mí La atarraya Deben medir la cadena O pueden cortar los ojos Digamos Tenía 200 mallas Y La cadena debería tener 400 Ojos Para poderla pegar Y vean como va quedando de buena Ah bueno Entonces Continuemos Y pues Pero Pille pues Como que vamos a la cadena De bueno Eh Espero que Hayan entendido Más o menos Como fue la vuelta Jejeje Vean Una Y Media Bien apretado Recuerden que este De abajo Lo hice con Terlenca Número 15 Para que quede Más poderosa La vuelta Y Aquí para terminar Hacemos lo mismo Que con Las mallas De arriba Cierto Vean Sostenemos Una Demole doble Y Media vuelta Y ahora si Apretemos Recuerden que todo esto Lo tenemos que quemar Después de haber terminado Aquí simplemente Ya pegamos Esa atarraya Ya la podemos pegar Con el mismo hilo De acá Cierto Entonces Espero que hayan entendido Un poquito más Y ya enseguida Le vamos a pegar El seno Ciencho de acá Con la cadena Que no está amarrada Cierto Con el hilo Está amarrado Contamos Uno Dos Tres Y cuatro A la cuarta Volvemos Y amarramos Cierto De aquí Es la doble vuelta Cierto Tiene que quedar parejito Con toda la malla Hasta llegar acá Entonces Aquí contamos Después de que Este trincho Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Vamos a amarrar Ustedes verán Con que lo amarran Ustedes deciden Con que lo amarran Cierto Hay gente que utiliza Escabulla Yo utilizo La misma terrenca Pero una terrenca Más gruesa Cierto Este es número 15 Aquí hacemos Un nudo Con Vuelta y media Ponen cuidado Veamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Cierto Aquí nos quedó Parejito Donde necesitábamos Pero también Debemos asegurarnos Vean Uno Dos Tres Y cuatro ojos Cierto O sea que la malla Puede tener cuatro mallas Y la cadena Debe tener ocho ojos Porque pone cada dos Cierto Cuatro Cuidado 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 Y llegamos Le damos dos vueltas Es una forma que yo hago Hay muchas formas de hacerlo Ahora personas dicen que no Que así no se hace ¿Cierto? Pero ya es una forma de hacerlo Bueno aquí está A ver Pasamos por detrás Por el mismo ojo donde lo amarramos Lo cogemos acá Le hacemos dos vueltas y media Ya les expliqué como lo hacemos Vean Dos vueltas Y media Vean Apretamos y listo Ahí ya quedó Lo pusimos a tres dedos de distancia Ya ustedes verán Si lo pone más cortico O más largo Cierto Cortamos Y quemamos Para que quemamos Para que no se vaya a devolver Quizá el 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 nudo Bueno ahí está Entonces así va quedando todo Ya entendieron como la vuelta Les contamos Una Dos A ver Acá abajo Una Dos Tres Cuatro La misma vuelta Y así hacemos con toda la atarraya Hasta terminarla No es tan difícil Ustedes ya deciden con que quieren amarrar los trinchos A esto les llamamos trinchos Que es donde va el seno Y donde el pescado se embolsa Cierto Es como un hilo Vean Una Dos Tres Cuatro Y bajamos derechito Y nos tiene que dar En el ojo que está suelto Cierto Vean Este es el ojo que está suelto La malla es que hará dentro de los otros Y este es el que está suelto Como les digo Es una forma Que yo hago Hay muchas formas de hacerlo Una Dos Tres Y cuatro Ahí queda Perfecto Donde debe quedar Y hacemos la misma vuelta Ahí está Tres dedos Y todo queda igual Pues ya ustedes deciden Que tan grande Quieren Hacerlos Estrinchos Y también ustedes deciden Que tan grande Y que el lanche Al cero Yo apenas lo hice De ocho mallas Cada como dos cuartas Ustedes ya deciden Si lo quieren hacer Pueden hacer Hay de tres Cuatro cuartas Pero la verdad Queda recogiendo Demasiadas piedras Lo mismo Cortamos Y nos quemamos Usted la amarra Por aquí La mitad Más o menos Usted la amarra Por aquí La mitad Más o menos Que le quede bien Derecha Y ya Y ya Y ya ahí para abajo Empieza a armar O seguir armando Yo estoy haciéndolo Hacia atrás Ustedes lo pueden hacer Hacia la derecha Hacia la izquierda Da igual Por lado y lado Tiene que quedar igual Bueno Ya vamos acabando Tres Cuatro Lo mismo Toda fue lo mismo Toda la puesta De la cadena Fue lo mismo Y la puesta De los trinchos Pues también Uno Dos Tres Cuatro Da Tiene que quedar Arriba Y abajo Venga Cuidado Así es la vuelta Con esto Así es la vuelta Con esto Y le damos Dos vueltas Y media Para Asegurarlo Cierto Póngale Cuidado Bueno Bueno Vean Cuidado Que esto Tenía que quedar Parejita Todas las mallas Como Como se hizo El cálculo Perfecto Tenía que ser Cuatrocientos Ojos De estos Para Doscientos Mallas Cierto Cuatrocientos Porque contamos Cada dos Amarramos la malla Cierto Ya les mostré Como era la vuelta Cada dos Y en el intermedio Donde amarramos Los trinchos Vean Uno Dos Tres Y cuatro Y aquí haría Un dos Tres Y cuatro Vean Vieron Ahí le dimos la vuelta Y quedó Tal cual Como la necesitamos Vean Ya el último trincho Y Aquí Ya acabamos Nuestra atarraya Ya nos dio Perfecto Cierto Aquí ya nos dio Perfecto Como tendría que ser Arriba Y abajo Y Listo Ya damos Por terminado Una Dos Y Media Las puntitas Tenemos que quemarlas Para que De pronto No vaya a A tener unos Enredos Cierto Listo Listo Señoras y señores La atarraya Quedó Hecha Ahí pueden ver Cómo quedó De seno Veanlo Bacana Me imagino Que les gustó El video Si o no Ya lo que vamos a proceder Es a voltearla Y a ponerle El El guindo O el as Que Aquí lo tenemos Si o no Y la atarraya Queda listo Para turnarla Bueno Espero que se animen Pueden hacer Su propia Atarraya Compártanle El video Si les gustó Y Muchas gracias Por el apoyo Bendiciones Para todos Hasta luego